Atrás quedaron las ropas livianas y las mañanas de sol potente. Claro, porque el frío es uno de los signos de que el invierno se acerca. De hecho, en Copiapó en los últimos días se ha experimentado una fuerte baja en la temperatura, tanto así que obligó a muchos a buscar en el clóset y ponerse la chaqueta o bufanda que tenían guardada. En la UNEMI Atacama también preparan la llegada del invierno y lo hacen con diversas coordinaciones, con las gobernaciones en especial, frente a la posibilidad de alguna emergencia. Esto lo estamos coordinando a través de las gobernaciones, con cada uno de los gobernadores de las provincias. Ya iniciamos la próxima semana las visitas a terrenos con respecto a los puntos críticos de la provincia de Copiapó principalmente y vamos a coordinarnos con los otros gobernadores de manera de hacer la réplica correspondiente de cada una de las provincias. También hacer capacitaciones a las juntas de vecinos. Y es que ahora parece más necesario estar preparados ya que las autoridades auguran un año con mayor precipitaciones en la zona. Esto debido a la presencia del fenómeno del niño que históricamente trae consigo importantes lluvias en la región. También puede que haya una precipitación mayor, también con respecto al año pasado, por la misma situación. Y por lo tanto vamos a estar trabajando fuertemente justamente para evitar y mitigar las consecuencias que pueda traer el invierno. Es más, para este fin de semana ya se anuncian probables precipitaciones en toda la región. Y ya se está atento a la evolución de un núcleo frío que se aproxima a Atacami que podría dejar lluvias. Sí, efectivamente, pero estamos a cinco días para ello. Por lo tanto vamos a esperar la evolución de este núcleo frío en altura. De manera de que pueda ser un poco más cierta, digamos, la presencia o la precipitación principalmente en la provincia del Huasco. Por lo tanto vamos a esperar algunos días, digamos, para hacer los estudios correspondientes. El frío puede ser el primer indicio, pero lo importante es ahora prepararse para un invierno que promete más lluvia y también temperaturas más extremas.